En la cima de un cerro, brillan a los no se dejen Es la bequen de los remedios, que brillan acá te ven En mi villa entre medio, de aquellos que le tienen fe Acá te ver es mi anhelo, un rayito de luna llena Para la bequen de los remedios, la capa flor de a tu cena Pa' las chicas de este pueblo, les traigo esta chilena Te mientan por todas partes, por todita la región También tu toro de petate, que guarda en tu tradición Lo increíble es pa' creerlo, revienta riatas al calor Y el saludo va, para el señor Isidro Nieves, en Acatepec, Guerrero El primero es la cortada de la flor de San Sebastián Y el diecisiete la enramada, peregrinos alegres van El dieciocho es la velada, de este cara San Sebastián De diecinueve sale el toro, por las calles a dar paseo La banda tormenta musical, traga cada vez en su rodeo Te pinte un negrito de coro, con hueco de tigre y mucho más Ya con esta me despido, ustedes perdonarán Un saludo a los vaqueros, y al señor San Sebastián Hasta luego, capo orales, estos muchachos ya se van Y esto va para la familia García Nava, que se encuentra en Llano Grande de Juárez Y esto va para la familia García Nava, que se encuentra en Llano Grande de Juárez Y esto va para la familia García Nava, que se encuentra en Llano Grande de Juárez Y esto va para la familia García Nava, que se encuentra en Llano Grande de Juárez Gracias.